buenos días hoy te voy a mostrar cómo blocar tu teléfono vivo y 33 s con contraseña pino patrón para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama seguridad aquí entramos el bloqueo de pantalla y aquí tenemos la opción de blocar el teléfono con patrón pino contraseña yo voy a elegir un patrón dibujamos el patrón deseado pulsamos el siguiente volvemos a dibujar el mismo patrón pulsamos en confirmar y aquí también tenemos la opción de mostrar o no mostrar notificaciones en la pantalla de bloqueo hay que elegir una de esas opciones luego pulsamos en listo y el bloqueo de pantalla está puesto y establecido como un patrón vamos a probarlo bloqueamos el teléfono lo desbloqueamos deslizamos hacia arriba y ahora hay que dibujar el patrón que acabamos de establecer y ya está todo funciona y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal